El secretario de comunicación que hoy nos acompaña en esta concupatoria de prensa en la que el Grupo Municipal Popular quiere anunciar y dar a conocer las tres propuestas que llevaremos en este primer pleno de esta nueva legislatura 2023-2027. Dos de ellas son referentes a zona de Sanlúcar, son dos zonas muy importantes donde viven muchas personas y que durante muchos años nos vienen denunciando el estado de las deficiencias de la zona, lo hemos denunciado en la anterior legislatura y evidentemente no se han solucionado esos problemas y en esta nueva legislatura venimos a denunciar y a llevar estas propuestas al Pleno Municipal. Una de ellas es de la zona de Montalgaida, la carretera central. En realidad, si cualquier saludeño hace el recorrido desde Onanza hasta el final, hasta la última calle de La Coruña, verá el estado con la falta de mantenimiento y la falta de limpieza, pues se encuentra con un acerado que en muchas ocasiones es casi imposible transitarlo, con lo que las personas que lo hacen, que este paso van dando, prácticamente se tienen que tirar a la carretera. Nos encontramos también con muchas zonas con el acerado levantado, lo que dificulta aún más el uso de este acerado. Nos encontramos también con los pasos de peatones, que por la falta de mantenimiento no se han repintado en estos últimos tiempos y prácticamente no se ve y esto hace que todavía esta carretera sea mucho más insegura. Debemos destacar que tanto esta carretera es muy usada por los vecinos de la zona de Montalgaida, pero también tenemos que saber que un foco de trabajo muy importante de salud lo tenemos en la zona de Montalgaida y es una zona muy transitada, por lo tanto debemos derrotarla con todas las medidas que la doten de seguridad y que puedan ser usadas con tranquilidad por los vecinos de la zona y los no vecinos. Otra de las propuestas que llevamos es de la zona de la Jara. ¿Qué venimos a denunciar? Pues prácticamente lo mismo, la falta de limpieza y la falta de mantenimiento. Esta carretera presenta un asfalto lamentable, con baches, falta de iluminación, volvemos al mismo, los arbustos y las malas hierbas han ocupado el espacio, lo que hace y dificulta que el peatón pueda transcurrir por ahí, incluso los vehículos, la falta de visibilidad y todo ello puede ser una falta de inseguridad tanto en los peatones como en los conductores. Todo ello también, como digo, la falta de visibilidad también se me pasaba en el tema de la señalítica. Prácticamente en muchas zonas no se ve y al no verse, evidentemente los conductores no pueden hacer caso a una señal que para ellos es inexistente por la falta de visibilidad. Por tanto, consideramos que es urgente el resaltado, el desbroce, la reposición de las tapas de alcantarillado que poco a poco, por diversos motivos, no saben, han ido desapareciendo, mejorar la señalización vial, la iluminación y también el carril bici que se encuentra en un estado bastante deteriorado. Y la tercera de las mociones, pues va dedicado a los animales, en este caso a los caballos y a los coches de caballos. Como saben, en San Lucas es muy típico, estos coches de caballos, estos paseos por la ciudad y son 30 familias las que se dedican a esta profesión, sobre todo en la época estival. Nos encontramos con dos paradas, una en la calzada, en el mano femenino como sabemos, otra en bajo guía. Y son zonas donde apenas hay sombra y nos encontramos en verano que pueden estar esas familias y estos animales a 40 grados. El Partido Popular sí que es cierto que en diferentes propuestas en estas legislaturas anteriores hemos propuesto que se tomen medidas para acabar con esta problemática, pero al final, por la falta y por la dejadez y la falta de gestión del anterior equipo de gobierno, pues nos hemos encontrado siempre con el no. Es por tanto que ahora volvemos a pedir a este nuevo grupo de gobierno, aunque sigue estando con su socio de gobierno, que era el anterior, que esperemos que sí, pues que en estas dos paradas se tomen medidas para dotar de sombra tanto a estas familias que se dedican a estos pasos de caballos y por supuesto a estos animales que no podemos permitir que estén a estas altas temperaturas. Bueno, dicho lo cual, esperamos que en este pleno, en estas nuevas legislaturas, la tónica sea diferente al anterior equipo de gobierno. El anterior equipo de gobierno no debatía nuestras propuestas y se ascenía, porque ellos lo consideraban luego. Esperemos que el 31 de julio, cuando se debatan estas mociones, pues el actual equipo de gobierno, y la tendencia de izquierda unida, pues si debatan y si vote a favor o en contra, esperamos a favor, porque son propuestas que los ciudadanos nos demandan, es decir, no es cosa que el Partido Popular se le ocurra de un día para otro, sino son situaciones, problemas y demandas que los vecinos nos trasladan y esperemos que esta vez, en estas nuevas legislaturas, porque si se escuche la voz del pueblo, en la voz de los compañeros del Grupo Municipal Popular, se tomen medidas a este problema. Carmen, buenos días. Sí, más que en clave local, quisiéramos en clave nacional. Felicitarla personalmente, Sanlúcar Digital, por su nombramiento ya casi como senadora del gobierno de España. Y no sabemos si usted es consciente de esa responsabilidad y cómo ve esta nueva andadura que se le presenta. Bueno, pues el teniente es una responsabilidad, pero bueno, sigo en esa línea de trabajo y trabajando, lo veo como una...